Hace 10 años que tenemos administración de Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires y los cambios que se están anunciando en todo el país los venimos ya sufriendo de alguna manera en la Ciudad de Buenos Aires en todo este tiempo. Y básicamente las últimas modificaciones o proyectos que se han metido tienen que ver con la reestructuración de la escuela secundaria y lo que anunció ayer el jefe de gobierno junto a la ministra que es la disolución de lo que son los institutos de formación docente. Esto básicamente apunta entre otras cosas a precarizar más las condiciones de trabajo y por supuesto a profundizar el vaciamiento de lo que es la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos preparando los argentinos del futuro y lo que ustedes vienen señalando los gremios vienen señalando es que se los prepara para salir a trabajar directamente no para generar más conocimiento. Digo, con todo esto que se está discutiendo ahora, la reforma laboral que se viene la pérdida de derechos de los trabajadores, ¿podemos pensar que una cosa tiene que ver con otra? Absolutamente. El marco en el que se dan estos cambios tiene que ver también con la reforma laboral que se da en líneas generales y sí, por supuesto que está muy vinculado. Lo que se está intentando con este proyecto no solamente es preparar a los estudiantes para el mundo del trabajo, sino prepararlo como mano de obra totalmente precarizada. La innovación también va en quinto año, este es el elemento novedoso, donde va a estar dividido en dos. Por un lado, una parte donde van a hacer lo que llaman las prácticas profesionalizantes, que precisamente es el estudiante yendo a trabajar en empresas privadas, por ejemplo, a cero costo para el empresario. Y la otra parte del año está destinada a que los alumnos aprendan y proyecten desde la perspectiva del emprendedurismo, que es una sociedad que va hacia la falta de certeza, a la incertidumbre, y preparar precisamente a los estudiantes para el trabajo que no sea estable, preparar al estudiante para que pueda tener 20 trabajos distintos durante el año, y en el mejor de los casos, que aprenda a hacer su propio proyecto personal de trabajo. Esto es básicamente lo que intentaría la nueva escuela secundaria, que claramente nosotros la denunciamos. Solamente los estudiantes de las escuelas públicas van a tener esas prácticas en empresas. Los estudiantes de la escuela privada parece que se preparan para otra cosa. En principio los estudiantes de la escuela privada se prepararían para dirigir a los trabajadores que formarían la escuela estatal. Esto por un lado. Ahora, si la ministra de la Ciudad de Buenos Aires escucha esto, va a negar, va a decir, no, 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 esto no es así, las escuelas privadas también participan. En la última reunión que tuvimos los sindicatos con la ministra preguntamos, bueno, díganos cuáles son las escuelas privadas que van a participar en la experiencia piloto en el 2018, no se acordaba ninguna. Claro, Jorge, esto es algo que se piensa expandir a todo el país cuando se aprueben estas leyes, si es que se aprueban, vamos a poner ese reparo. Exactamente, digamos, la idea o la intención es que esto sea desarrollado en todo el país y como decías al principio, digamos, la Ciudad de Buenos Aires es la punta de lanza en esta experiencia, sí, ya la tenemos bastante avanzada, pero sin ningún tipo de duda, porque el propio gobierno plantea esto de la falta de certeza, la necesidad de preparar a los estudiantes para un mercado laboral que ya no es el del siglo pasado, es decir, y esto viene muy vinculado a la reforma laboral, es decir, con condiciones que no tengan ya nada que ver con los convenios colectivos y con lo que fue fruto, digamos, de las luchas de los trabajadores durante tantos años.